Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos una vez más a Borja Japone Academy. Hoy quiero hacer un vídeo hablando sobre por qué nunca más han decidido los de la televisión, desde mi punto de vista, volver a hacer más temporadas de Malas Pulgas o de otro programa mucho más moderno y mucho más avanzado, evidentemente en estos tiempos. Tanto por mi parte mucho más profesional, evidentemente, han pasado más de 15 años, como por parte de la tecnología de ahora, ¿verdad? Sería un programa increíble. Empezamos. Rocky, ¿qué pasa ahí? ¿Vamos a empezar sin el vídeo? Venga. Ahí vamos, querida, ahí vamos. Saluda, hoyo. Empezamos. Bueno, y antes de hablar del plato fuerte, importante, ¿no? Como siempre este mensaje que debería de llegar a toda la gente y darnos cuenta que nosotros tenemos la llave de nuestro propio cambio, ¿no? Cuando encontramos el control de nuestra propia psique, de nuestro propio subconsciente, es cuando podrás tener realmente el control del perro como Dios manda. Insistimos mil veces, la clave del éxito es no tomarlo personal. El hecho de tomarlo personal va ligado automáticamente a caer en el antropomorfismo, evidentemente, y esto va a hacer que nos cabremos con el perro de la manera incorrecta, ¿verdad? Podemos enfadarnos con el perro, entre comillas enfadarnos, ¿no? Un simulacro de un bloqueo, de una regla, de un límite, con una técnica que, por supuesto, he pulido durante muchos años para poder enseñaros rápido, sencillo y lo más natural posible para el perro que se dé cuenta que no queremos que haga lo que en ese momento pues se está haciendo, ¿verdad? Sin ningún tipo de psicología humana como castigarlo, como pegarlo, intentar regañarlo, como decirle que te he dicho, como si el perro entendiese realmente lo que ha hecho y ha insistido mil veces que el perro no tiene un valor material, ni ético, ni moral, ni un animal en un cerebro como un bebé humano de unos 10-12 meses de vida, ¿no? Por eso no se pueden atribuir cualidades humanas a los perros, ¿no? Porque les hacemos muchísimo daño y a la vez nos hacemos daño nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la llave de nuestro propio cambio, ¿no? A través de los perros, ¿no? Porque nos ayuda a autogestionar lo que estamos haciendo, ¿no? Y aparte que tomarlo personal te descontrola, ¿no? Entonces no podemos organizarnos mentalmente para saber cómo tenemos que bloquear al perro cuando no queremos que haga algo, ¿no? Y, por supuesto, entender que el perro no vive un espacio-tiempo igual que el ser humano. Eso es lo primero que tenemos que entender. Porque si no, insisto, nos hacemos daño nosotros mismos y lo más triste es que les hacemos mucho daño a él. Por eso, una de las claves importantes del éxito, de cómo tener la simbiosis con los perros correctamente, es no tomarlo personal que a su vez vamos a dejar de caer en el antropomorfismo, que significa darle cualidades humanas. La clave de todo esto, de mis años de estudio, es que tenemos que crear un estado mental, ¿vale? Para que el perro interprete, interprete con todo nuestro cambio de neurotransmisores, ¿no? Para que el perro interprete que dominas tú las situaciones, todas las situaciones. Claramente, si solo nos basamos en las típicas órdenes de, no, de quién, tú y tal, hablándole, pues como mucha gente le habla, pues como en órdenes, ¿no? Pues en realidad es un estado mental muy corto en el tiempo. Si hace algo, no, pues le gritas no, el perro no deja de hacer. Realmente el perro no sabe por qué tú no quieres que deje de hacer eso. Simplemente el perro deja de hacerlo porque tú en ese momento has cambiado de frecuencia, ¿no? Como si dices árbol, como si dices Rocky. A ver, ¿ahora qué quieres? ¿Estamos aquí? ¿A dónde quieres bajar? Venga. Adiós. Cuando yo abrazo a Rocky, pues automáticamente me sube mucho la dopamina y... Todos los perros en ese momento se dan cuenta. Por eso cuando cojo a Rocky en brazos, a veces todos se ponen más de cachondeo, más activos, ¿no? Empiezan como a juguetear. Por eso yo también tengo que autogestionar todos mis momentos, ¿verdad? Es muy difícil, es duro, es pesado, pero a la vez es muy bello, ¿no? Como poder hacer que los perros te sientan y tú a ellos, ¿verdad? De la manera que ellos realmente necesitan. Las órdenes, insistimos que las órdenes, solo son resultados momentáneos, ¿no? Entonces, una vez que... Que me pasaba bien el pasado, también me pasaba a mí cuando iba con Bucci y Pelayo por Fuente del Berro, que paseábamos y tal, y el perro en pista hacía un montón de órdenes, cuando hacíamos los típicos adiestramientos, pero cuando paseábamos por el parque, en plan, pues dar una vuelta, pues el perro no hacía ni puñetero caso, ¿verdad? Por eso, ¿no? El adiestramiento solo tiene resultados momentáneos, ¿no? Y entonces luego llegan las frustraciones, y luego pensamos que el perro no aprende, y lo volvemos a tomar personal. Eso va todo esto. Bueno, hay humanos que a veces sin darse cuenta se les da mejor, y según el genotipo del carácter del perro y nuestro propio genotipo del carácter, claramente a veces se fusionan, ¿no? Las dos especies, y hay una simbiosis sin tanto ni cuenta a veces, hay gente que lo hace muy bien, pues fusionamos con el perro a veces sin dandos ni cuenta, ¿no? Sin embargo, luego cuando tenemos un perro de otras características, de otros genotipos, pues pensamos que ese perro es como malo, es como defectuoso, porque teníamos uno que nos salió bien y ya pensamos que todos iban a ser iguales. No, señores, no. Genotipo del carácter, esa es una de las claves, también cuando vamos a elegir un perro, no elegir solo por el color, porque bonito, porque nos apetece una raza. Y bueno, como siempre, aquí está a mi vela. ¡No te saí, mi nene! ¡Vamos! ¡Ah, ya, ya! Ya como he dicho en otros vídeos, hay perros que son más primitivos, hay perros que tienen esa ligera conciencia, que se acercan más a un bebé pasado un año. Un bebé humano de 12 meses a 13, 14 meses da un cambio radical en su mente, es brutal. Y si hay perros, que también su entorno, y evidentemente su genética, pues puede tener una mente no tan primitiva como, por ejemplo, la manada mía de Podencos. Bueno, según también como el estratos, pueden ir moldeándose, ¿verdad? Tantas cosas que explicar, ¿no? Bueno, ya sabéis que podéis encontrarlo muy fácil en la web, www.portegamoni.com. Si quisiera aprender bien, pues sabéis que en dos o tres días podéis entender bien a los perros. Insisto, insisto, que nosotros tenemos la llave de nuestro propio pensamiento, nuestro pensamiento es un estado de ánimo. Nosotros tenemos que llevar el compás de la manada, ya sean muchos perros o sea solo uno, ¿no? Nosotros tenemos la iniciativa siempre y para eso tenemos que estar convencidos. Por eso hay personas que realmente no están preparadas para tener perros. Y muchas veces cogen perros sin entender el genotipo. Hay gente que a veces tiene carencia expectiva porque no están del todo frescos de la mente y cuando tienen un individuo que se les va de las manos, pues entonces ya es mucho peor, ¿no? Entonces ya se masca la tragedia, ¿no? Lo primero que piensas es abandonar al perro porque no lo puedes tener, porque te destroza la casa, porque te larga todo el tiempo, se tira a la gente por la calle, se pelea, o sea, cuántas llamadas tenemos al día. Del 95% la gente está muy desesperada. Y bueno, ¿se lo pones fácil? Bueno, es fácil, hay que pagarme un poquito. Según lo que usted quiera, si venir, si clase telemática, si venir usted aquí, hay muchísimas, muchas maneras de verlo, de hacerlo. Por supuesto, lo que nunca voy a hacer, o tiene que ser un caso muy específico, muy específico, es quedarme yo con el perro. El dueño es el que tiene que venir a aprender. El dueño es el que aprende la mente del perro para poder gestionar su mente y sus impulsos de depredador, ni más ni menos. O sea, que bueno, casi todas las llamadas son siempre las mismas, ¿no? Es ahí el adiestramiento de perros o es la tele, que de eso vamos a hablar también ahora, segunda parte del vídeo. Es la tele, es ahí adiestramiento, o sea, seguimos estando intoxicados y espero poco a poco, piano, piano, poder ir cambiando esta atmósfera que hay en el mundo del perro que es adiestramiento, adiestramiento, y más adiestramiento. Luego los cuatro etólogos que hay por ahí que dicen más que chorradoides, que tonterías, que me da pasta vergüenza ajena, de verdad, y luego están los que intentan un poco imitar a César y a mí, algo, porque como siempre digo, malas pulgas ya es muy antiguo, ya no me identifico con ello. Absolutamente, ya han pasado un montón de años. Muy pocas son las personas que vienen con un perro desde que el perro entra en casa, desde pequeñito. Seguimos solo llamando al adiestrador, al etólogo, sí, pues más o menos al adiestrador o a mí, que si me han visto la tele y ponen mi nombre a internet y gracias a Dios que sale la web porqueaboni.com y seguimos intoxicados con adiestrame al perro, mi perro tiene un problema, adiestrame al perro para que se le quite esa especie de patología, como si fuese un paciente enfermo, como si tuviese un problema. Realmente el perro no tiene un problema. Realmente nosotros estamos siempre, creamos su comportamiento, todos sus movimientos, según nuestro tipo de personalidad, que actuaremos de una manera con la perronaridad del animal, su genotipo del carácter, su escala de jerárquica natural que tienen todos los perros en su ADN y eso es el conflicto, ¿verdad? Que tendríamos que aprender de perros nada más entra en casa. Como siempre digo, no esperes a tener los mal llamados problemas de conducta para aprender la mente de los perros, porque aprender la mente de los perros es una preciosidad, es una maravilla y viendo mis vídeos te puedes enterar de muchas cosas. Evidentemente, si quieres aprender en serio de verdad, lo importante es que vengas aquí a la academia a darte dos o tres cada humano necesite. Cada humano necesite. Al final, esto es un tema de tener sentido común, de ser realista y de querer entender a los perros tal y como son y evidentemente lo he hipotecado mi vida día y noche limpiando, dándoles de comer, pienso con dinero, más o menos dinero, un poco, con mucho, con clientes, sin clientes. No ha sido un camino de rosas absolutamente, como algunos por ahí quieren pintar, ¿no? Evidentemente que no. Ni tengo el Ferrari en la puerta ni estamos rimbombantes de clientes porque evidentemente cuando la gente llama, ese es el problema también de la tele, esos pros y esos contras, la gente piensa que soy aladino, que voy con la varita mágica y le voy a decir la conclusión mágica o la conclusión definitiva telefónicamente en un minuto para que el perro cambie de actuar así, sin necesidad de currárselo, porque cuando digo que hay que sacrificar algunas cosas para tener a tu perro equilibrado y entenderle de verdad, pues mucha gente ni se lo piensa, de cuelga y ese perro ya sabemos dónde va a terminar. Ya lo sabemos. Es el día a día, amigos. Y bueno, pues sí creo que sería necesario hacer un programa de perros, un programa mucho más elaborado, ahora mismo pues 20.000 millones de veces más que hace 15 años cuando hicimos el programa Las Pulgas ya sabía bastantes cosas. Ya llevaba tiempo dando muchas clases pero evidentemente pues han pasado más de 15 años y llevo ya mucho tiempo con manada, muchas experiencias, muchos clientes y sobre todo pues vivir con muchos perros durante mucho tiempo, día y noche y queriendo estudiarlos sin caer en el antropomorfismo y queriendo darse cuenta de cómo piensan los perros de verdad, que es mi pasión desde que tengo uso de razón, mi pasión siempre ha sido querer entender a los perros a la perfección para poder comunicarnos con ellos y saber lo que realmente piensan y necesitan. Bueno, un programa nuevo, un programa moderno, un programa con diferentes mensajes, un programa con muchísimas cosas que se ha aprendido de la psicología animal con la verdadera etología de campo empírica después de tantísimos años evidentemente entendiendo la nariz a la perfección, las orejas, los ojos, por qué los perros hacen lo que hacen y sobre todo por qué los humanos la cagan tanto y lo hacen tan mal sin darse ni cuenta y no paran de tomárselo personal constantemente. Eso es algo psicológico, también he invertido mucho tiempo de mi vida en entender los estados mentales del ser humano, esa ego-observación, todos los megahercios, todas tus ondas cerebrales, por qué haces lo que haces junto con la ego-observación y estudiando y entendiendo muchísimos psicólogos que me encantan, el mismo Iñaki Piñuel, el mismo Hugo Marietan y desde Freud hasta un montón de psiquiatras y psicólogos que me encantan, Robert Hedt, también hago una comparativa muchas veces con los comportamientos psicopáticos y sociopáticos y narcisistas extremos, a veces comparamos con perros malcriados y con niños malcriados también, hace 200 años, siglo XVIII, XIX, estaba de moda el psicoanálisis, empezaba con el psicoanálisis, un montón de trastornos que nosotros mismos no entendíamos por qué nos pasaba y ahora, en el siglo XX, XXI, hemos llegado a un narcisismo extremo, así que papás y mamás aprender psicología de los niños también, reglas y límites para que luego no se hagan unos malditos narcisos que lo único que hacen es jodernos a todos, aparte, que en estas próximas generaciones va a ser un peligro, va a ser un peligro, es lo que hay, lo podemos ver, porque siempre cuando hay reglas y límites nuestro cerebro aprende hasta dónde podemos llegar y eso nos hace más equilibrados y sobre todo a saber cómo tenemos que conseguir las cosas de una manera educada, ni por la fuerza, ni con chantajes, ni aprovechando eso de los demás, eso en el caso de los humanos. Hay una cosa muy importante para poder tratar a los perros como semiseres humanos, niños, primero tenemos que aprender de su psicología de verdad. Oye, Rocky, querido, es que está el vecino, el vecino lleva como tres años intentando de su perro no quiera atacar a las gallinas y le habla y le habla como un ser humano. No, no hagas eso, estate quieto, no, tal. Ya solo con escuchar su tono de voz ya es antropomórfico total, ella piensa que el perro como lo que él hace aposta y como que hay que educarle para que no mate a las gallinas, no se da cuenta que esto es un depredador. Corramos un truido. ¿Para qué van a hacer un programa nuevo si este les sale rentable, les sale gratis y ganan una pasta? Ya veis que los anuncios que están en los espacios publicitarios ya los podéis ver, no hay más de 10-15 minutos de anuncios de las mejores marcas. Jamás me han llamado, jamás una llamada de cortesía, jamás cómo estás, oye, vamos a hacer un anuncio, vente a plató, cómo está tu vida, oye, vamos a hacer algo nuevo, qué tal con los perros, yo qué sé, como siempre digo, siempre digo esta frase, una llamada de cortesía, yo he intentado ponerme en contacto con ellos y no, les da absolutamente igual, es como si me hubieran vetado, pero mientras tanto siguen poniéndolo. Para mí, hay pros y contras, bueno, está bien porque me hace publicidad, pero claramente tengo que explicar una, una y otra vez que esto ya no es malas pulgas, que esto se ha aprendido muchísimo, que han pasado 15 años evidentemente y que he elaborado mucho y he estudiado mucho todo lo que es el mundo del perro para poder enseñaros súper bonito, súper sencillo, rápido, que al final hará un bien social brutal para nosotros mismos y para los propios perros ya que se siguen abandonando cientos y cientos y cientos y cientos de perros de toda la raza, de todos los colores, los mismos maltratos siempre, ¿por qué? porque si la gente se lo toma personal, punto. Habría tantas cosas que enseñar ya no solo de psicología carina, sino de psicología humana, ¿no? De cómo podemos cambiar nosotros, de cómo podemos sacar nuestra mejor versión, nuestro propio NetKaizen, que es lo que va a hacer que el perro nos distinga si sabemos ser líder de la manada, sí, habéis escuchado bien, el famoso líder de la manada, el que tiene la iniciativa, el que lleva el compás, el líder de la manada, no es el malo, como muchos quieren pintar, siempre os lo diré, para que cualquiera que haya escuchado alguna cosa por ahí que sepa que evidentemente existe un líder de la manada, hay uno que es primero, según lo que haya, a lo mejor, según el momento de la vida, de los perros que se tenga, a lo mejor uno falta y se pone otro y va a tener más iniciativa, pero que el líder no es el que va con la cola para arriba de chulo mordiendo a todo el mundo, ese en el caso sería el inseguro dominante, sería el beta y ese normalmente son perros que son solitarios, son perros que no son cuidados a gustarles el grupo, ¿verdad? En definitiva, el programa MP me hace bien, me hace mal, ya no porque la gente me sigue insultando, que muchas veces tengo por la mañana o los fines de semana insultos en el Instagram y en el Facebook, eso ya, es una pena porque esta gente pues está perdiendo lo que se hace ahora, ¿no? Bueno, ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir, jamás me han llamado, jamás se han puesto en contacto conmigo, yo no soy el dueño de ninguna televisión porque mucha gente siempre me pone mensajes, oye, ¿por qué no vuelves? Ojalá no se pudiese volver, ¿no? Por dinero, por enseñar mis estudios, por ayudar a mucha gente, por cambiar esta intoxicación que hay respecto al mundo del perro que estamos obsoletos, se dicen las cuatro tonterías, las cuatro cositas de siempre en todos los sitios, en todos los foros, por supuesto, evidentemente, el dinero siempre es muy importante para seguir estudiando, para poder seguir viviendo, para que salgan patrocinadores, bueno, y en definitiva, para no engañarse uno mismo, Evidentemente, pues el dinero viene fenomenal porque yo vivo de las clases, y a la gente le cuesta mucho gastarse el dinero, ni 100, ni 200, ni 300, de repente que viene alguien que, bueno, pues que le va bien la vida o que valora mi trabajo y que no le importa gastarse, invertir un poco de dinero que por supuesto es para 15 años, para más de 15 años, para toda la vida porque lo que vas a aprender aquí es entender a los perros a la perfección, aparte de entender el mal llamado de conducta dichoso que lo has creado tú mismo, es lo que hay, es lo que hay. Este perro fue muy mal criado de pequeño y siempre arrastra ese anclaje de, este sería un inseguro dominante, y arrastra ese anclaje de ser más solitario, de estar diciendo no me molestes, estoy aquí ahora, no pases por mi zona, no es un problema de conducta, está haciendo de perro, está haciendo de ese tipo de perro. Como puso otro día en Facebook, el león te pega un zarpazo, hace de león, y el perro te muerde, hace de perro. No es que sea un problema de conducta, es que los perros muerden. Para que no muerdan hay que entenderse a la perfección. Aparte de entender la correa, entender todo su sistema mental, primitivo, no tienen pensamientos abstractos. Si no queda eso claro, siempre lo tomaremos personal, siempre. Y desde ahí llegan todos los mal llamados problemas de conducta. Volver a la tele, ojalá algún día. Me intenté poner en contacto con Antena 3, con Productora, con molinos de papel, con uno con otro, con todos, con todos. Por ahora tenemos el canal, que ojalá, porque se puede ganar pasta en el canal en el futuro, pero para eso hay que tener muchísimos suscriptores. El problema es que la gente me asocia con el dichoso programa, y cuando le digo que tengo un canal que se suscriba, ¿cómo? ¿Un canal? Ah, bueno, hay gente que le encanta, hay gente que lo ve, pero hay mucha gente como que lo ve, no sé, como inferior a la tele, o no sé, ¿molaría volver a la tele? Bueno, pues molaría volver a la tele. Aunque sea una más pequeña, autonómica, una más pequeñina, pero un buen contrato de un par de años, dos, tres, eso sería lo interesante, porque mis perros tienen que comer, porque yo tengo que seguir viviendo, y porque pasan los años y llevo una vida muy dura, llevo, yo para salir, tengo ahora una persona muy importante, Javier Muñoz, Javier, pesazo, y también a ver, o bueno, hay otras personas también, hay unas personas que me vienen a echar una mano, porque claramente siempre que me voy por los perros no se puede quedar solo, se tiene que quedar alguien, Y bueno, es lo que hay, un poco rollo, perdonadme el rollo, pero que otro día, si queréis, contaré en tres hijos del programa, cómo lo pasé, cómo me trataron, primera, segunda temporada, qué es lo que pasó en algún caso, cómo vi algún caso, experiencias del programa, son los entres hijos del programa, que sé que muchísima gente le gustaría saber, qué pasó con melenas, con tantos perros que salieron, así que dejar muchos likes, que vea yo, que apoyáis el vídeo que os gusta, y dejar vuestros comentarios también, siempre con respeto, y educadzau. y bueno, definitiva, qué decir, pues, estaría bien volver, por mi prestigio, por lavar mi imagen, porque no quiero ser en malas pulgas toda la puñetera vida, por los perros, por mí, mis perros, por dinerito, y por, y por, bueno, pues, tener una carrera televisiva como Dios manda, mientras tanto, ellos, insisto, ganan pasta, y yo no me llevo ninguna remuneración equitativa, jamás, a mí me pagaron un X dinero hace 15 años, en bruto, bastante poco, bastante poco, ahora es lo que hay, sin rencores, no me enrollo más, que pase lo que tenga que pasar, mientras tanto, apoyamos el canal a full, a muerte, y si quieres a tu perro, no lo maltrates, no lo abandones, nos vemos, chao, chao, adiós.